Me siente rico ir al avión Siento que como que en las 44 voy ¿Cómo va? Hoy sí, hoy sí Se fue Se fue, se fue ya Ya le llegó el corazón al puesto Ya me llegó el corazón a mi lugar Hoy se le voy, ese le voy Vamos a ver el corazón, ¿cómo va? Ay Dios, lo llevó de afuera a casa No, tampoco Está dejando a su país el Salvador Ya, hoy sí, ya lo dejé Ya lo dejé Una vez el levo ya Ya estuvo Ya vamos para arriba Ya vamos para arriba Vamos a ver, vamos a ver aquí, miren Ya vamos para arriba, ya vamos para arriba Sí, ya vamos para arriba Estamos ya dejando las campiñas De nuestro país el Salvador Ya vamos, ya vamos despegando Ya despegamos, ya lo mismo Ya despegamos, que no es lo mismo ¿Y cómo va, Jaira? Allá nuestro Salvador, ya lo dejamos atrás Rumbo a México Rumbo a México, ya ¿Qué es lo que va a hacer allá en México, ya Jaira? Bueno, pues vamos a ir a la catedral de México A cantarle tres canciones Jugar mariachi Si lo bajamos Va para abajo el avión Va para abajo Ya hay que vaya para abajo Va para abajo Para abajo, para abajo Dice el capitán que se le acaba de pinchar la llanta al avión Que tiene que bajar usted a repararla Ya la voy a reparar yo Ya la voy a hacer No sé lo que le ponga la mano, sube Vaya, eh Bueno, aquí vamos con todo el equipo Allá va Valmore Padilla Alexo Allá va, miren Allá va conectando el Salvador Guadalupe Vlog Y vamos ya en avión Con todo Los poderes Y a Jaira Que ya va, dice Y aquí va, ¿dónde es la joya? Con el chiquiriquí, chiquiriquí Dice, haciéndola aquí a mil por hora A mil por hora Eso No, ya no, ya no Bueno, nos despedimos Y nos vemos en un próximo video